Anaí Bulnes está desaparecida desde el 2022. No hay rastros de ella por ningún lado. La buscaron todas las fuerzas policiales de la provincia de Córdoba sin resultado. La buscan muerta, pero no hay un cuerpo. En agosto empieza el juicio al único imputado en la causa. El misterio de su ausencia tiene una macabra historia por detrás, donde se combinan ritos satánicos, desmembramientos, violencia y sexo. Anaí era maestra de primaria en dos colegios de la ciudad de Córdoba. Estaba separada del padre de sus tres hijas, que ahora tienen 16, 14 y 9 años. El domingo 5 de diciembre del 2022, toda la familia había ido a pasar el día a un campo. Anaí había ido con su novio, con el que estaba en pareja desde hace unos años. Pero en la madrugada de ese 5 de diciembre, todo cambió para siempre. Anaí desapareció. Y los primeros rastrillajes se centran en la zona donde ella desapareció, que es en la avenida Sabatini, es el acceso a Córdoba, capital muy cerca del arco. La docente salió de su casa con rumbo desconocido. En su casa, una de sus hijas se levanta a las 2 de la mañana y no la ve. Piensa que fue al baño y sigue durmiendo. Pero su mamá había salido y llamativamente dejó en su casa su celular, su billetera, su DNI y su auto. A esto se le suma otro dato misterioso. Había avisado al colegio que ese día no iba a ir. Nunca había faltado. Las cámaras de seguridad de la zona céntrica la captaron encontrándose con un hombre cerca de la 1.30 de la mañana. Ese hombre es Santiago Campos Matos, de 37 años. Es el único detenido e imputado en la causa. Se los ve a ambos caminando juntos hasta el departamento de él. Vemos que Anaí entra, pero nunca sale del edificio. Es la última imagen que se tiene de ella. Campos Matos sí salió durante las horas siguientes y con actitud sospechosa. Tiró en distintos contenedores de la zona bolsas con residuos. La policía lo detuvo y allanó su departamento. Ahí encontraron rastros de sangre y se constató que pertenecen a la docente. Pero además hallaron otra serie de elementos, libros sobre canibalismo, sobre ritos satánicos y material referido a desmembramientos. El detenido tenía antecedentes de abuso de menores. Para la justicia, Campos Matos asesinó a Anaí Bulnes esa noche y se deshizo de sus restos en la basura con el objetivo de que nunca la encontraran. Tenía elementos muy extraños que las personas normales casi no tenemos, como por ejemplo, cráneos de rata. Tenía partes de cosas, de animales. ¿Como huesos? Como huesos. Veía contenidos muy extraños en internet, gente masacrando, hacía golpes. Veía sacrificios humanos. ¿Y eso a él le producía algo? Sí, él decía que le producía mucho placer y que por eso lo hacía. El acusado está alojado en la cárcel de Bower. Le espera el juicio por el femicidio de la docente. Es un misterio lo que pasó esa noche. ¿Se conocían? ¿Fue un encuentro casual? ¿Por qué salió sin sus pertenencias? ¿Fue víctima de un rito satánico? Tenía elementos muy extraños que las personas normales casi no tenemos, como por ejemplo, cráneos de rata. Tenía partes de cosas, de animales. ¿Como huesos? Como huesos. Veía contenidos muy extraños en internet, gente masacrando, hacía golpes. Veía sacrificios humanos. ¿Y eso a él le producía algo? Sí, él decía que le producía mucho placer y que por eso lo hacía. Y que, bueno, también leía todos libros de literatura negra, como todo lo que tenía que ver con asesinatos, secuestros, violaciones, todo lo que tenía que ver con eso. En esa fecha yo recuerdo que llegó golpeado, según él lo habían querido saltar, en donde tenía golpes y contusiones en el cuerpo. Imagínate que ha sido producto de esta lucha con esta chica. Claro que sí, ella se defendió. Se defendió, exacto. Por eso es tan importante esto que vos remarcás, Mariana, de este audio. Nunca vamos a saber, o por lo menos nunca vamos a saber si se defendió o no, porque es imposible. Gracias.